hola niños y niñas bienvenidos a la lección de hoy debe ser martes el 14 de abril vamos a empezar hoy la lección de hoy va a ser sobre cómo sumar y gestar oraciones numéricas con dos frases primero les quiero enseñar la presentación de hoy como dije hoy vamos a resolver oraciones numéricas de dos frases como las que ven aquí de ejemplo puede hacer una vez suma suma o puede hacer resta resta o resta suma o suma resta el objetivo de hoy es resolver oraciones numéricas de dos pasos suma resta o las dos operaciones mezcladas hasta mil usando las estrategias del algoritmo necesitas prepararte para la lección de hoy vas a necesitar un papel o una libreta tu lápiz y también una pluma de color o crayola o un marcador de color nada si lo tienes la tarea de hoy vamos a hacer práctica de sumas y restas rápidas vamos a hacer un repaso de valor de posición práctica de sumas y de restas con dos pasos y también vamos a hacer a ustedes van a hacer la práctica práctica de la tarea semanal hoy vamos a empezar con la práctica de sumas y restas rápidas si se recuerdan a veces en el salón hacíamos restas y sumas rápidas usando slashcards.com ahí es donde vamos a empezar hoy vamos a seguir aquí te voy a dar unos segunditos de pensar en tu cabeza sobre la suma que ves y luego voy a poner la respuesta correcta listos vamos 11 más 3 14 12 más 1 13 9 más 2 11 11 11 11 11 más 12 11 más 12 Qu roof 11 ma 2 11 8 14 13 13 13 13 15 14 Diecisiete, diez más ocho, dieciocho, muy bien, doce más siete, porque recuerda, puedes poner el número mayor en tu cabeza y luego sumar adelante usando tus dedos. Diecinueve, muy bien, diez más cuatro, catorce, ocho más tres, once, última, ocho más tres, otra vez, once, ok, muy bien, ahora vamos a seguir adelante, cuatro menos uno, tres, tres, muy bien, ocho menos cinco, tres, muy bien, diez menos tres, bien está, esas combinaciones de diez, muy bien, siete, nueve menos ocho, uno, uno menos uno, cero, cinco menos cuatro, uno, ocho, ocho menos siete, uno, doce menos seis, seis, cuatro menos tres, uno, muy bien, seis menos cuatro, dos. Perfecto, y ya llegamos a diez. Esa es la práctica de sumas rápidas. Si quieres practicar en tu casa, siempre puedes ir a flashcards.com y pones suma o resta como te guste. También que no se te olvide, aquí puedes cambiar la nivel, puedes hacer medium o hard que es difícil o expert que es bien difícil y también puedes cambiar aquí, puedes poner hasta 100 como hacíamos en el salón, ok. Vamos a regresar ahora a la pantalla donde tengo la presentación con la lección de hoy, ok. Seguimos. ¿Sí? Ok. So, ya terminamos las sumas y restas rápidas. La próxima cosa que vamos a hacer hoy es vamos a seguir con nuestro repaso y vamos a hacer un repaso de valor y posición hoy. Quiero que mires el conjunto o aquí el dibujo de estos bloques y piensa que será el número que puedes formular mirando estos bloques. ¿Cómo se escribe esto? En forma estándar, se dice. Quiero que pauses el video aquí por un segundito, piénsalo, escríbelo en tu libreta y luego regresa para ver si la respuesta está correcta, ok. Agarraste 1,125? Espero que sí. Vamos a seguir al próximo repaso. Parte 2 del repaso. Quiero que mides este número y quiero que lo escribas en la forma desarrollada en tu libreta. La forma desarrollada que no se te divide es la suma, la suma del número. Aquí te puse el ejemplo para que lo puedas llenar en tu libreta. Por favor, escribe la forma desarrollada del número que ves aquí. Tendrías haber puesto 1,000 más 100 más 20 más 5 es igual a 1,125. La tercera parte de la práctica de valor de posición. Quiero que me hagas el mismo número. Quiero que me lo escribas en la forma escrita. Recuerda que la forma escrita es como se dice el número, ok. Escríbelo en tu libreta. Espero que escribiste 1,125. Así es como se dice este número y así es como se escribe en la forma escrita. La última parte de nuestro repaso de valor de posición. Quiero que pienses de descomponer este dibujo. Si se te olvidó que significa descomponer, quiere decir que vas a cambiar una parte del dibujo. Le puedes cambiar la centena y lo dibujas diferente o le puedes cambiar una decena. Quiero que lo hagas en tu libreta. Ahora haz el dibujo de este conjunto de bloques pero descompuesto. Ok, te veo un minuto. Aquí está mi ejemplo. Yo quité una decena y la descompuse en 10 unidades. En vez de tener un bloque de millar, una centena, dos decenas, tengo una decena y luego 10 bloques de uno y luego los 5 que tenía. Aquí hay 15. Ok, eso es ya la última cosa que vamos a hacer para valor de posición hoy. Vamos a seguir a la lección de hoy. Este es el trabajo nuevo. Vamos a hacer práctica de suma con dos pasos. Ok. Seguimos. Práctica de suma con dos pasos. Aquí está nuestra oración numérica. Tenemos 232 más 189 más 401. Disculpen niños. Aquí estamos con nuestra oración numérica. 232 más 185 más 401. Ok. Estos son con dos pasos. Tenemos que resolverlo usando dos pasos. El primer paso es sumar los primeros dos números. Aquí tengo estos dos números, 232 más 189. Ese es paso uno. Quiero que en tu libreta escribas estos números en forma de algoritmo y vas a parar el video aquí. Y vas a hacer la suma de esta parte aquí. Quiero que la hagas y luego puedes regresar a chequear tu respuesta. A ver si agarraste lo mismo que yo tengo. Te veo un minuto. Espero que agarraste 421. Si no agarraste 421, toma un minutito a chequear tu trabajo aquí. Asegúrate que cuando era tiempo de reagrupar, sí reagrupaste. Seguimos ahora al paso dos de este tipo de problema. En paso dos, vas a sumar la respuesta del paso uno, que es esta aquí. Y vas a usar el último número de tu oración numérica y esos dos los vas a escribir en forma de algoritmo. Ahora estás listo para hacer paso dos de esta oración numérica. Quiero que resuelvas esta parte en tu libreta y luego regreses para chequear tu trabajo. Espero que agarraste 822. Esa es la respuesta de los tres números que sumamos. Vamos a terminar nuestra oración numérica y escribir la respuesta al final de la oración numérica. Este es un ejemplo de una práctica de dos pasos de suma y suma. All right. Vamos a ver qué nos sigue el próximo ejemplo. Todavía estamos trabajando con dos pasos, pero esta vez es una resta, resta. La oración numérica que vamos a hacer hoy es 972 menos 380 menos 224. Otra vez empezamos con paso uno. Paso uno es restar los primeros dos números. Fíjense como yo le puse una caja o un rectángulo que diga alrededor de los primeros dos números. Quiero que hagas eso en tu papel cuando escribas tu oración numérica. Vas a hacer un rectángulo para recordarte que esos son los primeros dos números que vas a restar. Quiero que lo hagas así en tu papel ahora y luego regresa a chequear tu trabajo a ver si lo hiciste correctamente. Pausa el video aquí para hacer tu trabajo. Espero que ganaste 592. Esta era un poco difícil porque sí teníamos que reagrupar. Si se te olvidó reagrupar, por favor toma un minuto y chequea mi trabajo aquí para que puedas comparar tu trabajo con mi trabajo. ¿Listos? Vamos al paso dos ahora. En paso dos vamos a poner la respuesta del paso uno en la parte de arriba del próximo algoritmo. Recuerdense en una resta el número mayor siempre va primero arriba. Luego vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro que ya practicamos. Vamos a coger el último número que nos falta de la oración numérica y lo vamos a poner debajo del primer número que ya pusimos aquí arriba. que era la respuesta de parte una. Ahora estoy lista para restar mis números. Quiero que los restes tú en tu papel y luego regresa a chequear tu respuesta. Teníamos que reagrupar en este. ¿Te fijaste? Porque teníamos dos y íbamos a quitar cuatro pero sabemos que no es posible. Si tengo dos, yo no puedo quitar cuatro. Tuve que reagrupar. Le quité uno a nueve, le regalé diez a dos y ahora tengo doce en unidades y me quedan ocho en decenas. Ahora sí puedo restar. Y si resto, primero unidades tengo ocho, luego decenas tengo seis y cinco menos dos es igual a tres. Aquí no tuve que reagrupar porque era suficiente. Vamos a terminar la oración numérica y ya terminamos el próximo ejemplo de resta, resta. Tenemos un ejemplo más en esta práctica. Vamos a hacer una práctica de suma y resta de dos pasos. En esta oración numérica podemos ver que tenemos ochocientos veintidós. Vamos a restar doscientos ochenta y cuatro primero y luego vamos a sumar ciento setenta y nueve. Todavía vamos a seguir la misma estrategia que hicimos en el primero y en el dos. Vamos a hacer paso uno primero. Paso uno siempre es usar los primeros dos números que ves en la oración numérica. Le puedes poner un rectángulo alrededor con tu marcador de color para que te recuerdes. Esa es parte una o paso uno. En tu papel quiero que escribas ochocientos veintidós menos doscientos ochenta y cuatro en forma de algoritmo. Y quiero que lo resuelvas por favor. Ok. Y luego puedes regresar a chequear tu respuesta. Ok. La primera parte debía ser quinientos ochenta y tres. Este era un poco difícil. Si no lo agarraste correcto, por favor, chequea tu trabajo aquí. Tenía dos, iba a quitar cuatro. Yo sé que no es posible. Tuve que reagrupar una vez aquí. Le quité uno al dos en decenas y le regalé diez a las unidades. Este es el trabajo que ves aquí. Ahora tengo doce menos cuatro. Sí puedo hacer doce menos cuatro. Me dio ocho. Me dio ocho. Luego aquí me quedé con un uno. Yo sé que uno menos ocho no se puede hacer. Tuve que reagrupar otra vez. Esta vez agarré uno de las centenas y le di diez a las decenas. Por eso tengo un once aquí y tengo un siete en centenas. Luego puedo hacer once menos ocho es tres y al final centenas es siete menos dos es cinco. Ahora seguimos a paso dos. Paso dos es haciendo lo mismo que hicimos en los primeros dos problemas. Tenemos la respuesta de paso uno. Vamos a poner esa respuesta en la parte de arriba del segundo algoritmo. Ok. Luego agarramos el último número que nos queda en la oración numérica y lo vamos a sumar con el número del paso uno. Lo vamos a sumar los dos números juntos para tener nuestra respuesta final. Quiero que por favor lo hagas en tu hoja o en tu libreta y luego regresa para chequear tu trabajo. Ok. En este tuve que reagrupar dos veces porque cada suma se pasó de diez. Si se pasa de diez tienes que reagrupar la decena. Por ejemplo, ocho más siete es diecisiete. Ponemos el siete y agrupamos el uno. Ahora puedo sumar las decenas. Siete más tres es diez y uno más es once. Que once tiene dos números. Nosotros no podemos poner dos números en un valor de posición. Entonces agrupamos el uno a la centena y pusimos el otro uno en su lugar en decenas. Al final sumamos cinco más uno más uno que es siete. Terminamos nuestra oración numérica para terminar el problema. Ese es el último ejemplo, niños. Todos hicieron muy bien. Espero que agarraron los problemas correctos. Si no y si tienes todavía un poco de problemas con las fórmulas de esta, por favor me pueden venir a visitar el miércoles o los viernes a la una para un poco de práctica extra. Ok. Ahora es tu turno. Quiero que hagas la práctica del martes en la tarea semanal. Son seis problemas que vas a hacer de práctica. Recuerda. Tener suficiente espacio para tu trabajo. Asegúrate de poner los símbolos de suma o resta cuando estás sumando o restando. Hacer un paso y luego hacer paso dos. Si necesitas ayuda, como dije, aquí estoy los miércoles y los viernes para ayuda extra. Hasta luego, niños.